Buenas noches compañeros, estamos aquí en la sala de reuniones de la Liga de las Estrellas donde los presidentes y representantes de los clubes están tomando decisiones acerca de los jugadores inscritos y regularmente de último momento. Así que vamos a dejar un poco las tomas y el audio para que ustedes pongan y tengan toda la atención y toda la información al respecto. Y le traigo dos más. ¿Entiendes? Entonces ese es el detalle. Yo creo que no. Lógicamente no se vale, pero ahí como le dije yo, y también a nosotros nos vamos a jugar. Una de dos, yo le dije a Barón, yo lo dije como un chance, o lo jugamos otra vez. Y ellos pagan la cancha todos, la logística. No, tampoco. Pero nosotros teníamos un modo, nosotros teníamos también el primer partido como alternativa, que jugamos con cuatro jugadores teniendo uno en préstamo. Sí, pero el detalle fue que no presentaron ninguna apelación. Pero si nos hubiéramos retirado ahí, siempre perdemos los puntos. No, 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 no es que eso, no es el fin, pero el detalle es que mala nota, ¿me entiendes? En esto no se sabía. Otra que yo le dije a Barón, una nos proponemos, o castigamos dos partidos a Leo Morwell para que se le quite la maña. Porque hasta eso ni pagó. Yo le dije, si viene otra vez y tiene que pagar, ¿no? No pagó. No pagó la cancha. 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 Igual aquí yo tengo el contrato, ¿verdad? Lo que nosotros habíamos hablado. Y dice que aquí las inscripciones se habían cerrado a las 12 de la tarde, ¿verdad? 12 de mediodía. Correcto. Y llevaron jugadores que por lo general yo no estoy de acuerdo en que jugaran tanto de un equipo como del otro, ¿verdad? A nosotros también nos afectó hasta cierto punto en que un jugador alias chino jugara con MK Soluciones, ¿verdad? Pero es importante saber si estaba dentro de la nómina. Pues estaba la nómina de su equipo. No, no, no. Revisen el Facebook. En el Facebook habla, caballero, de que usted dice es de CRGames, pero se lo vamos a prestar. Correcto. Lo que yo quiero, yo estoy hablando con papel en mano. Yo quiero que usted me enseñe su contrato donde venga que usted puede prestar a ese jugador. Lo vamos a hacer así sin contrato. Tenemos dos contrataciones que no estaban ahí. No, es correcto. En ese caso se anula, ¿verdad? Y con respecto a ese muchachito, ¿cómo se llama? El jugador de ustedes. El moroso que yo veo que aquí viene algo de exoneración de impuestos y no sé qué con respecto a él. Yo considero que eso es castigable, ¿verdad? Completamente. Yo siento que ustedes están sacando algo. Yo vengo a defender mi equipo y yo siento ustedes que sí quieren así. Hay chorizo ahí. No, el chorizo ahí. Hay un lavado de dinero ahí. Es una evasión impuesta. Es una evasión impuesta. Hay una declaración a la 12 y 45, 11 y 45, perdón. Donde se indica que el jugador chino va a jugar con el equipo de MK. ¿A qué hora? A qué hora. Caballero, pero dígame una pregunta. ¿Para qué se hace el draft entonces? Perdón. Recordemos que hay jugadores que no estuvieron en el draft, pero también hay jugadores que no han llegado y que se han lesionado. Entonces, por eso, como va llegando la gente, se ha ido metiendo paulatinamente y cautelosamente en los equipos. Porque bien, bien, uno agarra y reparte el equipo. Otra sería, otra cosa. Yo pido para hacer regames mis tres puntos en este momento en la mesa. Y, digamos, que ustedes se pelean con lo suyo. Yo dije que también deberíamos de hacer algo. Y últimamente hay que hablar con el señor Giancarlo a ver si quiere seguir jugando. Y si quiere seguir jugando, podemos hacer un pequeño draft con el chino y ese. A ver si... Y lo sorteamos. Si alguien lo quiere. A mí, la verdad, no me interesa ninguno de esos jugadores. Bueno, en lo personal, yo siento que nuestro equipo, decirte de verdad, FC, sí ha llevado un buen contrato. Porque nosotros, los mismos jugadores que salieron en el draft, son los mismos jugadores que llegan todos los jugadores. Igual que el CRGames. No, usted lo hizo. Ningún jugador, excepto el portero, que se renuncia. Ustedes lo vieron en cámara, renuncia. Por problemas de... El CRGames. Siento que... Que aquí... Ustedes llegaron a una reunión y es un complot. Esto no puede seguir así. Y yo siento que... No se puede, no se puede. Hay dinero por debajo de la mesa. Aquí se están... Tengo aquí toda... O sea, todo. Desde el miércoles a las 4.53. El siguiente que posteó el presidente CNN fue el jueves a las 8.22. No viene nada de chino. El jueves a las 11.05. El señor... Noticia de videojuegos Koki. El golazo de la máquina de Chichu. Después, a las 11.05. La pauta del Clásico. Y luego se pusió a la 1. Cómo quedaba el banner. Ahí tenemos... Ahí tenemos... El chino no está. El chino no está, caballero, hombre. Lo pueden ver aquí. Búsquelo. El chino no está. Yo considero que... Aquí no vienen las horas. Yo considero que... Que lo más importante es que no hay un medio... Aquí tenemos la evidencia. Claro. El presidente... Sí, pero digamos. Yo considero que realmente no hay ningún medio donde se notifique que la notificación sea válida. Entonces realmente lo que se está haciendo es un puro chorizo. Yo creo que... No hay ninguna notificación válida. Que se tiene que investigar más a fondo. Al no haber notificación válida, la gente lo hace a André. A lo que le hagan. Damos a los equipos que después del partido mandan... No hay... No hay ninguna notificación. De igual manera. De igual manera como ustedes quieren... No, no. Como ustedes quieren repetir el partido, yo siento que es justo que repitamos el partido contra MK Soluciones. Nosotros también. Ya que metieron un forro de... Ajá. De un equipo. Estoy completamente de acuerdo, bien. Que es un jugador que tiene... O sea, que no está en ese equipo. Ok, vean. Podríamos volver a repetir. En la Liga. Ya los equipos Ya los equipos ya habían mandado Todas las alineaciones Dice MKFC Sigue sin dar las alineaciones Oficiales 18.05 Todo ya habíamos mandado El jueves Ok Brandon Le envía la alineación a la 16.53 Ahí estamos Alineación Porque la plantilla está completa Ok, bueno es que aquí ya está Desordenado el asunto Hay chorizo aquí Yo de igual manera Yo quiero leer Un dato muy importante Bueno amigos, pedimos disculpas Por el jugador no inscrito Pero necesitamos Hacer una votación que los dueños de los cuatro clubes A ver que votamos Atentamente Don Jorge Ruiz Agüero Nosotros lo estamos reconociendo Por eso estamos aquí Yo le voy a contar 18 y 10 de la noche MK Anthony Rojas Pablo Alfaro Steven Gómez Rafa Soto Manrique Paredes Tony Carvajal Chino y Tito 18 y 5 Si señor Si, o sea es correcto 12 y medio día 12 y medio día Se cerraron Aquí las tomas de TV Portes Se está escrito Usted dijo 12 y 5 Correcto A las 6 Entonces a las 18 Que son las 6 A las 6 Pero no está escrito No está escrito Pero si no está escrito No, no, no Si nos hubiéramos traído Huele feo a eso Cristiano Viejo Y Allen Guevara Y nos metemos en la alineación Vamos con todo Y van a ser nuestros jugadores Durante la semana Bueno, mi caso es el siguiente Votemos por mi caso Yo sé que Votemos por el equipo En ese caso Los dos encuentros Se repiten Entonces No, no Lo tenemos por mi caso No, lo tenemos por todo No, porque El partido está por el ser No, porque al hacer eso Si cada presidente Está por el club Si, entonces No, pero digamos Al repetir un partido Se repiten los dos Al repetir un partido Se repiten los dos De igual manera Mis abogados ya están Yo voy a presentar Recursos de Amparo Porque a mí eso no me parece La verdad O sea De igual manera El compañero Mi compañero Jorge De verdad Bueno Ustedes no metieron forros Yo siento que Ustedes son los candidatos A la Liga B Es que porque Yo metí forros Y yo no se hubiera Hubo conmigo Es el que está prestando Un jugador De otro equipo Pero aquí hay una notificación Clara del presidente UBJ Coque Que él reconoce Que él metió un forro Pero usted no reconoce Que usted estaba Un jugador Yo no metí nada Es que Es jugador suyo Usted lo prestó Enséñeme el contrato Ok Entonces Como le prestaron A usted un jugador Y yo le presté Otro jugador No me acuerdo Eso se ve No me acuerdo Señor juez El primer partido Se le prestó A los jugadores Se comienza Y el Ok Como ustedes Estamos en la primera fecha No presentes Correcto Ustedes en la primera fecha Ustedes me prestaron Ustedes me prestaron Un jugador Ustedes me prestaron Un jugador Pero no había Terminado No había terminado En el momento En que dijeron Que hasta aquí Ya Nosotros jugamos Bajo apelación El día Bueno Hagamos una votación Yo siento que sí Huele a mantilla Huele a talco Huele a chupeta Yo siento que Que la liga bebé Es grande Para hacer games Un mensaje al presidente Aquí está Aquí se habló Yo creo que La reunión De los presidentes Representantes De la liga Las estrellas Todavía no se ponen de acuerdo Algunos representantes Están pidiendo Que se jueguen Dos partidos Dos partidos polémicos Se reprogramen nuevamente Se realiza un avance Sin embargo El representante Se es Eric Nink Está pidiendo los tres puntos Los presidentes No se ponen de acuerdo Sigue la discusión Cerremos el asunto Para definir Ya hablando en serio Hablemos primero Sobre el caso de Leo A mí no importa Que pague Que pague Que pague Que pague Estación A partir de ese momento No se puede Si su equipo Si su equipo Tiene ocho o diez jugadores Lo que tenga Ya lo que está anotado ahí Si por A por B Se lesionaron tres Tiene que jugar con lo que llegue Si van siete Y al final No puedo ver No puedo ver Juegar con seis Tiene que jugar con los seis Mi equipo jugó así El cual es mi equipo Juegó al menos Y si no juega Y no se presentan Pierden los puntos Por un 3-0 Así que quede claro Ahora Después de eso No se va a permitir Más barridas Barridas no es falta No porque ya hay Varios lesionados Es el caso Correcto Como las lesiones Entonces En esos momentos Se están tomando Decisiones finales Acerca de cómo van a Jugarse la liga Definitivamente Y todas las reglas Que han quedado Con duda Se están aclarando Y el que empieza a pelear Que lo saquen ¿Me entienden? Estamos Recuerden que los dos primeros Van a la final El último va para la liga bebé El equipo desaparece Y viene con otro nombre Bueno Los dos primeros van a una final Entonces Correcto Los dos primeros Lo otro es que Cada uno Tiene que decir Cuáles son los jugadores De franquicia Porque en el momento Que termine campeonato Solo el campeón Puede mantener El resto va A la tómbola Solo los jugadores De franquicia Se quedan Va el nuevo tómbola ¿Está legal O mantenemos los equipos Como estamos? No, no Que se puedan reforzar Va a la tómbola Entonces Por ejemplo Randall tiene sus tres Jugadores de franquicia El hombre usted Y qué sé yo Con Poncho Vamos No sé cuál es el otro Entonces Esos son intocables Para el hombre Si pierde el campeonato Ya Solo el equipo El último equipo Murió la flor Se queda sin nada Solo el dueño Queda ahí Ya Queda viendo Paz y presa Aunque tenga Jugadores de franquicia Y todo El campeón Cada vez que queda campeón Va acumulando Un jugador de franquicia Hasta que puede llegar A tener un equipo compacto Que nadie se puede quitar Por más que pierda Los jugadores Ya Pero de que caiga la liga Ah Se les arma todo el asunto Si caiga la liga A ver el pie Y todo Entonces la idea es Seguir vacilando Y decirle a la gente Que no, no pelee tanto La verdad es que Como lo dice el pobre No, me parece muy bien Otra cosa que hay que tener cuidado Es que deben de estar golpeando tanto Porque realmente se golpea mucho Se golpea mucho Y Es mejor evitar que se agrave el asunto No, no, yo creo que estaba así No, como no es usted Coque Está bonito La idea es que lo que todo se recaude Que Coqui de ahí nos va a dar el dato Tal vez mañana Cuanto hay 3 millones Eso Todo el Ahora Si ustedes quieren jugar la final Con árbitro Se puede jugar Yo recomiendo que no Porque no se haya mucho Suelote No, no No, no La final sería mejor con árbitro ¿Ustedes creen? Sí ¿A un partido o dos? Sí Porque A uno A un partido Pero a dos A un partido Pero con árbitro Para que no haya Porque se han estado calientes Así Y si ponemos De los que van Que van afuera Por eso Dos árbitros De un equipo Yo diría que es mejor Pagar 5 mil pesos Y no perder la mitad Bueno El partido Principalmente Serga Videojuegos Coqui Como queda Se repite el partido Se dan los 3 puntos A Coqui Se dan los 3 puntos Salidas Pero no vamos a votación Vamos a votación aquí A pura mano Sí, sí, sí Más falsa Ok Vamos con el caso Entonces ¿Se queda el partido Así como está? ¡Para pierde! ¿Se repite? Eh No, pero es que Tiene que ver El partido de De clásico CR Game Coqui ¿Se repite? Se repite ¿Se repite? ¿Quién dice que se repite? Ustedes tienen que Votar Sí ¿Se repite el partido? Se repite el partido ¿Se repite el partido? ¿Sí o no? Ok ¿Tres? ¿Y se queda igual? No, se nada Se lo va a repetir ¿Y se le dan los puntos a CR Game? ¿Cuánto es lo otro? No hay vota Uno Se repite el partido Entonces Son los 3 contra 1 Y 2 Se repite ¿Se repite? ¿Se repite? No hay paz